Francisco concluyó el rezo del Reginaceli del Domingo con este sorprendente anuncio. El 28 de junio creará cinco nuevos cardenales. Entre los nuevos cardenales hay muchas sorpresas y gestos simbólicos. Uno es el obispo de Estocolmo, que se hizo católico a los 20 años. Cuando Francisco viajó a Suecia, apreció su esfuerzo por el ecumenismo. Anders Arborelius es el primer sueco nombrado obispo desde la Reforma. También será creado cardenal el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez. Fue un colaborador del beato Óscar Romero. Lo curioso es que mientras que el arzobispo titular de la diócesis no es cardenal, su auxiliar sí lo será. En la lista hay un español, Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, ex misionero en Zaire y con mucha experiencia en varias diócesis de su país. Otro de los nuevos purpurados será el arzobispo de Bamako, en Malí, Jenservo, muy activo en las negociaciones de paz de su país, y también a la cardenal, a Luis Maguilín Mancanekun. Este obispo procede de Laos, un país de 6 millones de habitantes y solo 31.000 católicos. En total habrá 121 cardenales electores. Minutos antes del anuncio, el papa pidió de nuevo paz en República Centroafricana. Francisco se refería a los actos de violencia contra musulmanes cometidos por la milicia antibalaca. Murieron más de 80 personas en los últimos días y el número habría sido mayor si no fuera por la intervención del obispo de Bangasú, quien actuó de escudo humano para refugiar en la Catedral Católica a centenares de musulmanes. Francisco también pidió oraciones por los católicos de China el 24 de mayo. La Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China instituida por Benedicto XVI.